De lunes a viernes. De lunes a viernes. Sala de parejas. Claro. Sala de parejas. Ajá. Es una jueza. Difícil de opacar. Espontánea. ¡Me veo, me veo, me veo! Buena gente. Ok. Lo mejor de todo es su carácter. Ay, Dios. Y que sabe imponer la ley. Porque está mal, señor. Sala de parejas. De lunes a viernes a las 2, una centro, solo por Telemundo. Cállate. Cállate.